¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Pues el día de hoy te traigo un maquillaje súper, súper coqueto para este 14 de febrero. Que ya se me cayó esto. Para el 14 de febrero, ya sé, ya se me cayó esto, se lo tengo que cambiar. Es un maquillaje súper lindo, súper coqueto como para salir al cine o con tus amigas o algo así. Y es exactamente el que estás viendo en este momento. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos lo que siempre usamos. Corrector, base, polvo, etc. y regresamos con los ojos. Así que vamos a empezar con los ojos. Vamos a ponernos primer para que dure, 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 dure nuestro maquillaje, nuestra sombra. Entonces vamos a ponernos primer en el párpado móvil y abajo de la ceja. Me acabo de comprar estas sombras y la verdad es que he sido muy, muy feliz. Son igual que el primer de la marca Too Faced. Que por cierto, soy ya fan, fan, fan de todas esas cosas. Esta se llama Cat Eyes y viene así con papelito. Este papelito viene con como varios, no sé, como estilos que le puedes dar a las sombras. Y son estas que también se pueden humedecer para hacerlas como delineadores. Que está muy, muy buena. Así que vamos a usar estas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos este que es como un blanco. Es como un blanco con poquito brillito. Y lo vamos a poner en todo el párpado móvil y abajo de la ceja. Después voy a usar un tono cafecito clarito. Bueno, no tan clarito porque estos son como colores más como metalizados o como con brillitos. Y voy a ponerme este que es como café. Es café. Y este me lo voy a poner de la cuenca hacia adentro. Y con otra brochita o con la misma, si no tienes muchas brochas como yo, con la misma pero la lavamos obviamente. Vamos a difuminar los colores para que no se vea así la diferencia. De donde está cada uno. Después de que ya me puse el café voy a agarrar uno un poquito más oscuro que es este de aquí. Y voy a hacer como una V en las esquinitas de mis ojos párpados. Párpados. Puede ser con brochita, la verdad sale muchísimo mejor. Pero es lo que hay. Estos maquillajes son como para mortales porque, o sea, mortales como nosotros. Porque luego hay unos gurús del maquillaje que lo hacen tan, tan padre y se ve tan sencillo. Pero sacan como unas 500 mil brochas y ahí es cuando yo digo, porque soy una simple mortal, no puedo. Ahora mismo vamos a agarrar la brochita que lavamos o la que tengamos para difuminar. Y vamos a difuminar todo muy bien. Hacia adentro. Todo hacia adentro. Ahora con una brochita para delinear o con la misma, con la que tengas, vamos a poner un poquito del que habíamos usado como café clarito abajo del ojo. Donde ponemos nuestro delineador. Vamos a ponerlo ahí. Igual nos vamos a poner delineadores, puede ser líquido, puede ser con lápiz, lo que quieras. El chiste es que a ti te guste como quede. La verdad es que me gusta mucho el delineado y siento que resalta mucho mis ojos, así que voy a poner mucho. Y, bueno, no mucho, pero voy a poner mi delineador con lápiz o con plumón, que yo voy a usar plumón. Y luego lo voy a sellar con mi sombra negra. Y las voy a sellar con mi sombra negra. Esa de ahí. Más potente, que se vea más producido, mucho más. Ahora, pusimos sombra en la parte de abajo, entonces no me voy a delinear tanto o todo. Vamos a usar solo como tres cuartitos nada más o lo menos que se pueda, solo como para unir, que se vea... Que acompañe un poco nuestro delineador a la sombra. Y ya saben, siempre unirlo con la colita para que no se vea como todo raro. Dejamos como de la sombra que nos habíamos puesto, dejamos todo este cacho para que se vea. Bueno, vamos a ponernos nuestro rímel preferido. El rímel es una de las cosas que de verdad me falta y me muero. Porque, no sé, no me gusta cómo se ve el ojo sin rímel. Prefiero rímel que delineado, yo creo. Y bueno, ya aquí terminamos la parte de los ojos. Yo sé que siempre digo que no me gusta pintarme la ceja y bla, 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 pero creo que a veces es necesario, justo y necesario pintártela. O sea, no soy súper súper experta, así que espero que no me quede mal. Es solo en casos de emergencia. Por ejemplo, en 14 de febrero, una cita, pues si me pongo mi tantito delineador. Y yo tengo este que me compré, es de Revlon. Es paso uno y paso dos para las inexpertas como yo. Y este crayoncito, lapicito y nuestro gel para, pues ya saben, que no se mueva la cosa, fijarlo muy bien. Así que, espero que me vaya bien y que no quede como payaso. Así que, vamos a empezar. La verdad es que tampoco necesito muchísimo, muchísimo, así que eso es lo bueno, que no me tengo que pintar la ceja tanto. Y escogí un color como un poco parecido a mi pelo, pero ya me acuerdo que es tal vez un poquito más claro, así que a ver qué tal. Y ahora el gelcito para que se mantenga firme la cosa. Creo que voy sobreviviendo con la ceja. Creo que me quedó bastante decente y bueno, vamos a cambiar ahora otro paso. Lo siguiente, me compré un rubor, blush, como le quieran decir, un poquito más como... Estaba buscando uno como rosa doraznito, que es el que me voy a poner. Y bueno, lo que encontré fue este. Es de MAC, no sé si se vea bien. Se llama Rosy Out Look. Y quería un tono más claro. Cuando tengo tonos más claros, a mí me gusta mucho ponérmelo en los pómulos. Y cuando son un poquito más oscuritos, me gusta ponérmelos mucho en la parte de aquí, como se llame, de la cara. Y este, me gustó mucho, está lindo. Y bueno, ya merito terminamos. No se me desesperen. Les dije que era fácil y iba a ser fácil, solo que es como paso a pasito. Así que... Bueno, para los labios. Los labios decidí ponerme un tono rosita, este. Es de Revlon, es color stay. Súper recomendable, porque sí, sí te dura mucho, mucho tiempo. Como el nombre lo dice, la verdad es que sí, se queda aquí mucho tiempo. Comer, limpiarte con la servilleta, hablar, hablar, comer, comer, dormir. Todas esas cosas no se quitan. No se quitan para nada. Y... Se me va la luz. Como les dije, se ve más coqueto, ¿no? Para salir en la tarde. Ya, si quieres, no sé, salir en la noche con tu galán, con tu novio o algo así, pues puedes usar un tono, no sé, un rojo o un tono más como oscurito. Y después de este voy a ponerme un gloss que encontré, que está muy coqueto, está muy lindo. Es de Maybelline. Es así, como si fuera un lápiz labial, pero no, es un gloss. Avión. Y este de aquí. Ok, creo que ya se puede. Entonces, es este gloss. Está muy lindo, muy coqueto para brillar, porque tienes que brillar ese día. Tienes que... Brillar. Así que vamos a ponernos aquí. Ya no me pongo sombrita blanca, porque, pues, está muy pegostioso este asunto. Digo, si vas a besar, mejor no te lo pongas. Y solo déjate el color stay, que ni besando, se quita, creo. Así que... ¡Ay! Por último, 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 ya saben lo que nunca debe faltar. Bueno, a mí jamás me va a faltar, porque no quiero estar brillosa. O algo así es nuestro iluminador. Y esto fue todo, todo. Espero que te haya gustado. Y esto fue todo, 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 todo. Espero que te haya gustado, ya sabes. Si te gusta y lo haces, mándame foto, por favor. Me gusta mucho que me manden fotos. Y ya saben, esto es coqueto lindo para ir a salir. Espero que te diviertan mucho ese día. Y que le digan mucho con mi maquillaje, obviamente. Y este... Nos vemos en el próximo video. Te mando un besote. ¡Mua!